Se baila, se llama el que fuera compadre Se baila bonito ¡Baila! ¡Se baila compadre! ¡Baila! 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 Y a mí le pula pa' borrar Amigos de la parra A esta les canta el caporal De la chola que el garanda Yo quiero a venta en un gran Y darle pa' la otra banda Y cambiarle de moral Diosito se me lo manda Y en mi corral una vaca Se puso a brincar en cerca Y le logró la vaca ¡Baila! Pero al más de la fuerza Y así le pasó a mi data Que también quiso hacer eso Y yo le solté la vida También le pasé a mi resto ¡Baila! Que es el más apetacha A ver si monta la puedo y al cabo que sí se amacha La nantala no se enreda y al cabo que ando de racha Y ahorita todo lo puedo y te enseñaré a la gacha Con yo estoy aquí me quedo y en rico raro una vaca Se puso a brincar en el cerco y no logró la vaca Pero la mando al esparso y así le pasa brillata Que también quiso hacer eso y yo le solté la vía También le puse mi resto Y ahí tengo una pa'l corral Amigo de la parranda y se les canta el caboral De noche a la cacaranda yo quiero aventar bombial Gritarle pa' la otra banda y cambiar de temporal Yo siento así me lo manda y en mi corral una vaca Se puso a brincar en el cerco y no logró la vaca placa Pero la mando al esfuerzo y así le pasa a mi chata Que también quiso hacer eso y yo le solté la vía También le puse mi resto Andale, y quedamos con este bonito tema Se llamó El Caporal Avanzamos con más temitas pendientes por ahí Con parte de Grupo de Identidad